Chicuelos, para el día de hoy les traigo algo que no me deja dormir, cracks Un Versus Mega Versus de 5 noches con tu tío, cracks A ver, chicuelos, muchos dicen el mejor starter, creo que le llaman, el mejor iniciador, crack Pues, tengo una duda, crack ¿Cuál es el mejor iniciador? ¿Un Green Foxy o un Puppet Guy? Este es el chico morado, creo que le llaman todo, crack ¿Un Foxy de Halloween o un chico morado, cracks? Ok, veamos las estadísticas, chicuelos El Foxy, pues, es un secreto, tipo salpicadura, daño de 400-800, rango de 20-25 Y enfriamiento de 2.5 a 1.5 pendiente Que este comienza con un enfriamiento muy lento, cracks Por el otro lado tenemos al chico morado o al Puppet Guy, cracks Y, pues, también es un secreto tipo torre spawner, o sea que spawnea torres, chicuelos Daño de 500 a 700, un rango de 24 a 30, tiene más rango Y, pues, enfriamiento de 1 O sea, este es más rápido que este, crack Y, aparte, te saca torretas que quitan de 50 a 150 de DPC Si es que no me equivoco, chicuelos ¿Tú quién crees que es mejor, crack? ¿El chico morado o el Foxy? Los dos vamos a probarlo, nada más y nada menos que en donde En el endless de Halloween, el más difícil Ok, chicuelos, sí comenzamos el verso, crack Voy a comenzar con el hombre morado, chicuelos Cuesta 600 exactito, bro, ah Cuesta 600 exactitos Bueno, está quitando 750 con el encantamiento de pesadilla de marionetas, chicuelos Acuérdense que ambas tienen el mismo encantamiento, crack Ah, pendiente con eso, que ambas tienen el mismo encantamiento Así que el emparejamiento va a estar totalmente igualito, crack O sea, va a estar, la pelea va a estar recontra reñida, cracks Voy a meter este por acá, chicuelos A ver, cracks, algo, una pregunta que tenía, crack Esta tropa está quitando, a ver, déjame que la leveo Déjame que la leveo a nivel máximo A ver, chicuelos, esta tropa está quitando 1050 O está quitando más Por el tema de que tiene dos tropas aliadas, crack Tiene a un, a un este Freddy y pues a un Bonnie de su lado Que pues actúan como metralleta, crack No sé si eso actúa diferente Hace daño individual, muy, muy distante del hombre morado O no, cracks A ver, chicuelos, por favor, respóndame eso Y por favor, digan quién va a ganar en el versus, crack ¿Quién es el mejor Stardishet? Creo que le dicen Así que vamos por la wave número 10, cracks Ok, chicuelos, el boss de la wave número 10 ya salió Es un Toxic Bonnie Y pues vamos a ver si lo desaparecemos Uy, si lo estamos desapareciendo, ah Con puro Stardishet, chicuelos Ya tengo 3 de 3, cracks Solo se pueden plantar 3 Creo que sí lo dije, ¿verdad? Ok, vale 250 calabazas, chicuelos Acuérdense que estamos en el modo trick Creo que se dice así Bueno, el modo más difícil, crack Así que nos vamos por la wave número 20 Ok, chicuelos Ya estamos en el boss de la número 20, crack Me voy corriendo para allá, chicuelos Y pues ya salió el Night Terror Chica, cracks Contra los Hombre Morado, cracks A ver, que le estamos dando duro, crack Ah, le estamos dando duro Ya vamos en la mitad, chicuelos A ver, que... Uy, crack, que ya me está costando Ya me está costando poder bajarme al boss de la wave número 20 Encima se me juntó el ganado, bro Tengo un montón de tropas Podré hacer el fin del hombre daña No lo sé, cracks Uy Uy Crack Wave número 21 Y el boss sigue vivo, chicuelos A ver, vamos a poner la próxima tropa Ok, chicuelos El turno del Foxy, bro El turno del Foxy Esta tropa cuesta 30.000 30.000 calabazas, bro 30.000 calabazas Lo malo de este Foxy Es que pegan 2 puntos O 5 O sea, es lentazo, bro Mira, mira, mira Ya se le pasaron ahí Voy a plantar otro más por acá Tengo que... Mira, ya entraron 1 o entró 2 No, no vi bien, crack Pero ok, chicuelos Vamos La misma jugada Este lo subimos para acá Ahí estamos, crack Este sí está pegando Un tantito más lento Pero lo está dando todo También una tropa Bueno, de esta tropa Que tengo que rescatar Es que es muy fácil Leviarla Es muy barata Leviarla, crack La puedes leviar muy rápido, chicuelos Hace un daño de 1200 Rango de 37 Y enfriamiento de 1.5 Crack Voy a leviar también a este Y pues a este otro, crack Ahí estamos Ya está full Es que la verdad Que esta tropa Está muy fácil Leviarla, crack Está muy baratita A comparación del hombre morado Chicuelos Ah, así que bueno, cracks A ver, voy a dejar un hombre morado Por acá al fondo Para que vean la diferencia A ver, ¿dónde lo puedo dejar? ¿Dónde lo puedo dejar? Donde no golpe, cracks Ay, Dios Por todos lados golpea Acá, acá Ahí estamos Ahí no golpea, cracks A ver, mando a full Quita 1050 Rango 45 Enfriamiento en 1 Vale, 1050 Este hace 150 más de daño Así que bueno, cracks Ya va a salir El boss de la wave número 10 La verdad que yo creí Que el hombre morado Iba a ser más, chicuelos Es más, yo creí que Me iba a cambiar a este Foxy Por el hombre morado Pero vamos a ver, chicuelos Capaz el Foxy Ni siquiera el boss de la wave Número 10 se lo baja, cracks Mira, pendiente Que ya estoy demorando Ya los tres están golpeando, ¿verdad? Los tres ya están golpeando Y nada, cracks No fastidies No fastidies Uy, pendiente con eso Pendiente con eso Vale, perfecto Vale, 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 vale Ok, cracks A las justicias, bro A ver, chicuelos Vamos a la wave número 20 Acuérdense que el hombre morado Solo llegó hasta la 21 Ok, chicuelos Ya vamos a entrar Al boss de la wave número 20 Cracks Cabe recalcar que esta tropa Tiene ataque en área Si no me equivoco O no, no me acuerdo Que era, chicuelos Pero cuando ataca uno Pues ataca varios, cracks Pendiente que el boss Tiene 70 70 mil de vida, cracks ¿Cuánto tenía? 100k creo que tenía Sí, ¿verdad? 100k, chicuelos Le estamos dando duro Le estamos dando duro, cracks Uy, creo que también va a pasar También va a pasar Pendiente que Si el boss pasa Ya perdí, cracks Olea a 21 ¿Te imaginas que los dos Queden en 21? Empate podría ser, cracks Míralo, míralo No, esta vez no le quité Casi nada de nada Nada de nada, cracks Yo creo que ganó El hombre morado, ¿ah? Bueno, chicuelos Yo creo que ganó El hombre morado Porque le quitó Un tantito más de vida La verdad que se le pasó Con muy poquita vida, chicuelos Y en cambio Al Foxy se le pasó con más Pero para ti ¿Cuál es tu preferido? Mi king, cracks A ver, para mí Creo que el hombre morado Yo creo que voy a jugar Con el hombre morado Porque, aparte que lo dejó Con poquita vida Pues elimina más rápido Al inicio, cracks Que es lo que quiero Que me defienda al inicio Pues ataca en un segundo, cracks Pero en cambio Este ataca en mucho Pero tiene salpicadura Esta acá está Salpicadura, bro Esto en salpicadura Pues me revienta Todas unas oleadas Uy, estoy indeciso, cracks Estoy muy indeciso, chicuelos Para ti ¿Quién crees que ganó? ¿Quién crees que es mejor, chicuelos? Así que, bueno, gente Hasta acá el video Espero que les haya gustado Si, bueno, gente Chao, chao Y cuídense